Música Jorge Concilio es un novelista argentino vino a nuestro programa, hizo algunas reflexiones sobre la escritura y nos habló de su amor por el cine porque uno es escritor cuando empieza a escribir de todas maneras tenemos esta cuestión de la legitimación social que está tan presente siempre que inevitablemente se te inocula vos y necesitas eso Michelle Nieva es una de las voces jóvenes del New World argentino recién llegado a Nueva York, vino a nuestro programa y esto nos contó o sea, me interesaba hasta qué punto el capitalismo puede compartir en ganancia una catástrofe humanitaria incluso pone en riesgo la continuidad de la humanidad por una especie o sea, como incluso antes, después de que la humanidad desaparece el capitalismo va a seguir con este santo bienvenido Jorge Concilio, autor del sodio, entre otras cosas, entre otras novelas ¿cómo estás? ¿bien? muy bien, muy bien, ¿cómo estás? ¿en qué momento dijiste soy escritor, esto está para mostrar y ahora no me da vergüenza desde el comienzo nunca te dio vergüenza nunca me dio vergüenza no, no, mirá a los 15 años más o menos tenía un preceptor en la escuela secundaria que era un gran lector y ocasionalmente un escritor pero sobre todo un gran lector entonces esta persona influyó muchísimo en mí y en ese momento empecé a escribir unas poesías que nos íbamos a Plaza Irlanda nos tirábamos a la noche y nos leíamos entre nosotros esa poesía de Plaza Irlanda que eran probablemente malísimas pero me sentía tan orgulloso del gesto de estar tirado ahí leyendo o sea, me confortaba un montón y ahí enganché mi primer lector forzado pero mi primer lector, digamos porque esa es una pregunta que yo me hago ¿cuándo sos escritor? para la gente que recién empieza también porque el escritor se hace escribiendo o se hace publicando ¿cuándo podés decir si soy escritor? no tengo malos libros en el disco rígido claro, es realmente una buena pregunta esa porque me parece que es un proceso gradual eso de la confección del escritor o sea, cuando vos empezás a escribir me da la sensación desde mi punto de vista tenés como la noción de una secreta aventura no tenés testigos por lo general le escribís solo no tenés nadie que te lea sí, tenés muchas dudas con una enorme cantidad de dudas entonces, de alguna manera uno piensa que es una aventura personal que va a ser absolutamente transitoria a lo largo de los años uno va enganchando con fortuna algún premio alguien que se juega un editor que se juega a editarte y me parece que esa legitimación externa hace que vos ante tus propios digamos, con la refracción pero claro, pero es una legitimación externa es una legitimación externa porque en realidad digamos, vos estás siempre demasiado solo y nunca sabés por lo menos desde mi punto de vista me llegó con el primer premio el primer premio que me gané dije, uh, la puta qué bueno esto o sea, evidentemente soy un escritor o sirvo para esto o como el guionista yo estudié guión cuando estudié cine pero después hasta que no vieron lo primero hecho en televisión que aparecía mi nombre no era guionista exactamente y uno se siente siente que escribe pero no exactamente exactamente igual es, digamos me parece que es un error uno es escritor cuando empieza a escribir digamos de todas maneras tenemos esta cuestión de la legitimación social que está tan presente siempre que inevitablemente se te inocula vos y necesitas eso sí, sí, sí es como decir soy actor y nunca haber subido un escenario exacto podés haber estudiado pero exacto si no te probaste en un teatro ¿cuál es los talentos que tiene que tener un escritor? ¿basta con saber escribir? mira me parece que que tiene que tener como dos cosas mínimas uno es una una cuestión de blindaje frente a todos los factores de desaliento que va a tener a lo largo de su vida me refiero a un factor de desaliento externo que es lo tuyo no sirve digamos que es tan 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 común tan frecuente tan frecuente otro tiene que ver con un desaliento personal es decir evidentemente yo no sirvo o sea que uno cada dos por tres yo por lo menos cada dos por tres me lo planteo yo no sirvo para esto digamos si es una especie de circuito neurótico para no escribir siempre lo que escribieron los demás está mejor y además la cosa de necesito escribir pero en realidad no sirvo entonces mejor no escribo que me parece que eso está interesante para blindarse frente a eso eso digamos si decidiste hacerlo mejor que lo hagas y la otra cosa que me parece clave digamos es la obstinación yo soy de Tauro por ahí tiene que ver con eso empujar empujar y empujar y empujar digamos obstinación y blindaje me parece que son los dos ejes para ir al frente como escritor claro ¿cuáles son en tus alumnos cuáles son las expectativas que más tienen sobre la literatura que van a publicar pronto o que van a salir sabiendo escribir maravillosamente ¿cómo llegan a hacer la escritura? mira me parece que las dos que nombraste voy a ser un genio y voy a publicar exactamente o sea quiero pulir mi prosa que hay un misterio al cual no accedo y vos me lo podés dar cosa que no es así por supuesto porque en un acto digamos en estas reuniones que uno hace digamos que ni siquiera me animo a hablar de alumnos ¿no? sino que son como que yo me junto a hablar con la gente en esas reuniones lo que mejor podemos hacer es encontrarnos en un pensamiento es decir yo me subo al pensamiento de otro el otro se sube a mi pensamiento y hay algo que de golpe se revela o no ¿no? o sea pero está la otra cuestión de rápidamente publicar es decir todos tenemos un enorme desconcierto yo creo que es por esto de que vos decís la legitimación social que cuando publicás sos entonces existís claro decir cualquier cosa ahí hay grandes equivocaciones también porque publicar algo malo o algo no terminado o en proceso y lo largás y lo publicás después te querés matar totalmente pero incluso todas las cosas que están publicadas y que se venden muchas de esas cosas son una cagada digamos ¿no? o sea con lo cual imagínate que no es ninguna garantía pero incluso cosas que se venden mucho ¿no? o sea no hay ninguna garantía de todas maneras todos tenemos como esa meta es decir ¿desarrollaste herramientas como para saber que es bueno y que no o tenés tus propios juicios de valores ¿cómo haces? para decir ¿este libro vale la pena o la verdad que mira yo creo que todo tiene que ver con la intuición en arte ¿no? o sea no hay nada que esté bien ni que esté mal sería en principio una jactancia de mi parte decir que es bueno o que es malo aunque hay cosas que están muy malas yo hay cosas que creo que me parece aquí fui con esto de de que cosas que yo no la cagada digamos que me parece que dentro del libro el libro es un bien cultural y un bien de consumo cuando dentro de ese de ese combo pesa más el bien de consumo que el bien cultural llamamos que la aventura estética a mí me 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 corre digamos si no si ese si en ese producto no se corre ningún riesgo si en ese objeto mejor no se corre ningún riesgo me parece que está para descartar y hay textos que en la actualidad como siempre o sea se hicieron para facturar ¿no? o sea y están publicados y venden mucho etcétera etcétera pero en realidad están hechos para vender más que hablando de literatura ¿no? que como una aventura estética me parece más que eso sos recomendado yo estuve leyendo algunos reportajes porque sabía que venías que hablás del desierto de los tártaros de Dino Busati y digo ¿qué recomendás leer a tus alumnos o qué recomendás leer a alguien que empieza a escribir y decir bueno mira la nafta para el combustible para empezar a escribir es este y mira eso es digamos muy personal no los rumbos de lectura son muy personales desde mi punto de vista o sea nombraste a Busati ese libro de Busati es extraordinario así rápido si tuviera que nombrar vos sabés que yo no lo leí pero leí tu reportaje y dije qué gana de leer este libro Busati es extraordinario no solo en el desierto de los tártaros sino en sus relatos Busati es un enorme escritor como Calvino digamos pero a mí Busati en particular por una cuestión muy subjetiva me encanta además de eso o sea si tuviera que rápidamente tirar un nombre y de un argentino nombraría Di Benedetto Antonio Di Benedetto o sea tiene tres novelas que son extraordinarias si uno podría pensar en el manejo del sonido y del silencio en un texto digamos podría fijarse en la sintaxis de Di Benedetto del silenciero por ejemplo pero hay tanta bueno los norteamericanos los del sur que yo Fogner Flannery O'Connor Carson McCullers hay tanto digamos o sea uno se arma el propio Cano como vos tenés tu propio Cano de decir estos libros no tienen que faltar en mi biblioteca si yo creo que uno justamente vive apasionado con los libros y vive armando cánones que vas agregando o que vas bajando en estima y subiendo que otros ocupen ese primer lugar me parece que es dinámico yo creo que si que vivo armando cánones o sea personales que me ayudan que me ayudan a escribir lo que pasa que el recorte que bueno por una cuestión de mercado nosotros leemos americanos o latinoamericanos hay muchos países que no sabemos ni que se escriben yo a veces pienso que se estará escribiendo en Tailandia jamás y un escritor tailandés o de otro país o del África pocos de edad ahora empezó a publicar a Hualusa creo pero a Hualusa y hay una editorial excelente que está publicando escritores africanos que es una editorial argentina que se llama uy no sé bueno no recuerdo el nombre exacto de la editorial Marcela Carbajo es la editora y está publicando autores africanos que yo no tenía la menor idea digamos que existían por eso hay un recorte de mercado al que uno todos nombramos americanos norteamericanos o latinoamericanos o europeos pero también hay una parte de Europa que no llega al libro o llega a muchos menos países de Europa que no llegamos pero incluso latinoamericanos o sea escritores costarricenses o digamos hispanoamericanos costarricenses ecuatorianos pueden nombrar alguno pero en realidad entre nosotros digamos en Hispanoamérica tampoco hay tanta por lo menos ahora está hay como una mayor visibilidad digamos y hay un mayor intercambio yo tengo la fortuna de leer para una editorial de afuera y a veces me llegan esos textos para ver si se traducen o no se traducen y tengo la fortuna de acceder a textos que de otra forma no tendría la menor idea y son publicados por editoriales grandes dentro de esos países pero esos editoriales grandes apuestan a mercados locales no a intercambiarlos digamos o hacerlo circular por latinoamericanos incluso cosas que se publican en España que acá no llegan uno cree que llega todo igual ¿viste? totalmente totalmente sí, sí hay la cantidad de cosas que llegan a España y acá son muchísimas que son digamos no llega tanto eso es lo que quiero decir ¿cuáles son las dificultades con las que te encontrás siendo un escritor de esta época? digamos debe tener sus beneficios y dificultades ¿cuáles son esas dificultades? y las dificultades más considerables son las económicas digamos o sea es bastante difícil vivir no te digo de los derechos de autor sino de los derechos de autor es literalmente imposible para mí digamos pero también es cierto que la dinámica que tenés que generar que tiene que ver con talleres pero que tiene que ver con otras cosas es muy ásperas ¿no? muy fuerte tenés que laburar mucho para eso y por lo general la cultura está mirada como que vos sos un bohemio o que no sé vos sabés que hay un libro de impedimenta que no me voy a acordar el autor quien hizo ese trabajo ese ensayo que se llama trabajo forzado y que habla de los trabajos que los autores tuvieron que hacer a lo largo de las épocas y siempre fue igual desde 1700 hasta ahora el que escribe es como una actividad aparte es como un hobby aparte no es considerado trabajo de no sé vender perfumes hacer cualquier cosa y después escribir en el tiempo que sobra escribís totalmente totalmente yo gran parte de mi vida hice eso laburé de otra cosa y el tiempo que me quedaba libre escribía yo trabajaba en la industria farmacéutica y trataba de aprovechar medio día bien de mañana a la tarde o digamos cuando era visitador médico me metía en bares y escribía mientras trabajaba pero cuando eso terminó esa etapa que fue fabulosa porque me dio la posibilidad de terminar la facultad y de escribir bastante y de leer bastante y empecé a vivir exclusivamente de esto se me presentó esa dificultad fuerte de cómo hacer para reunir algo mensualmente que te permita vivir más o menos bien más o menos bien es pagar los gastos y moverte un poquito digamos ir al cine comprar otros libros eso creo que es la dificultad mayor que yo tengo sin embargo cuando uno trabaja de otra cosa hay una compulsión por escribir que si yo tuviera todo el tiempo por ahí pero digo si yo tuviera todo el tiempo del mundo y por ahí algún día diría no hoy no tengo ganas no escribo sin embargo como vos sabés que es poco el tiempo que tenés ese ratito te sentás y estás tipeando como un condenado como que el tiempo libre lo convertís en tipo de escritura completamente de acuerdo mira justamente cuando yo trabajé en la industria farmacéutica yo me había decidido a alargarla ya porque no aguantaba más las corporaciones y porque tenía muchas ganas de sentarme a escribir y nada más pero tenía el miedo de que si no me defendía con la escritura de esa otra vida digamos al perder esa amenaza o sea dejar de escribir era ese un gran fantasma un gran fantasma viste y por suerte no sucedió es decir seguí escribiendo todo apunta a que no escribas pero vos escribís de a momentitos de escribir para miren que voy a seguir escribiendo total es que parece ser cuando laburás cuando tu tiempo está amenazado digamos parece ser que en realidad estás como trabajando en una tarea de resistencia parece ahí la escritura toma una una polenta estás resistiendo estás armando tu pequeño mundo digamos a costa de un gran sacrificio pero pensando que estás poniendo a circular otro sistema de valores que no es esa transaccionalidad tan inmediata con la que vos estás sujetado a la sociedad digamos te volvió un tipo muy solitario escribir es una tarea fumar y escribir para mí es como un combo maravilloso digo estás ahí con la computadora y el cigarrillo pero a la vez te volvés medio un ermitaño porque no salís porque no escribís porque no porque tenés que escribir porque no no querés compartir con otros te pasa eso si mirá en principio por varias cuestiones coyunturales pero además la escritura digamos también me volvió completamente un tipo metido para adentro digamos tengo mi grupo de amigos salgo con gente etc pero de todas maneras sí o sea gran parte de mi día lo paso solo y lo paso bien solo con tus personajes sí leyendo qué sé yo o digamos merodeando por mi casa o digamos escribiendo no necesariamente escribiendo solamente sino escribiendo acá laburando exactamente en la noche de las librerías preguntaba eso se escribe todo el tiempo porque uno uno escribe todo el tiempo te está bañando y está pensando en los personajes en cuál es el mejor desarrollo que le podés dar digo no es solo escribir este que decía mecánicamente y Cohen me corrigió con razón me dijo no es mecánicamente pero bueno escribir no es solo apretar las teclas de un teclado totalmente mira una vez fui a escucharlo a Guirri Alberto Guirri y era una especie de recitado de poesía que hacía en el Peticolón hace un montón de años pero me quedó en la cabeza eso el tipo decía eso o sea yo vivo escribiendo vivo escribiendo pero no porque vivas sentado escribiendo sino porque vivía en actitud de escritura digamos o sea eso me parece que es un hecho Jorge te hago la última antes de ir al corte vos ya sabés por qué escribís por qué elegiste la escritura mira me parece que por curiosidad y por escapar a esto que te decía me parece en realidad no estoy seguro por una enorme curiosidad que me daba leer y que me sigue dando leer para descubrir algo no sabés muy bien qué como si leer te enseñara a vivir pero tampoco es tan así por una cuestión de aventura estética me parece en principio por eso y en segundo lugar para escapar de cierta cuestión de mundo categórico blanco-negro ese mundo transaccional muy estructurado muy limpio me da la sensación que en la escritura pasa todo lo contrario es decir y en la lectura también te encontrás con un universo completamente opaco por lo tanto proliferan todos los sentidos posibles entonces es un mundo mucho más coloreado digamos que este mundo tan tautológico tan inmediato tan categórico de blanco-negro tenés que hacer esto o esto esto y esto no, acá estás en incertidumbre total me da esa sensación en la escritura en la lectura por eso me parece que uno un poco es feliz con eso bueno te quedas un ratito más seguimos en la Quijote no se mancha Jorge sos nadador soy nadador sos nadador como el personaje de Sodio soy nadador encontraste en la natación algo parecido a lo que encontró Murakami en correr cuando habla de qué hablo cuando hablamos de correr mirá sí, o sea no tanto como Murakami porque a Murakami le sirvió bastante más quiero decir pero incluso lo aplica bastante más en la escritura de todas maneras cuando nado o sea trato de ir hablábamos recién de la escritura cuando nado trato de ir pensando en lo que escribo así no cuento tanto los largos porque si no me vuelvo loco contando los largos bueno, yo creo que el que corre también el que corre también el que corre también va escribiendo es cierto eso sí, sí, sí y además en esta época es maravilloso es extraordinario un día como hoy bueno en este bloque hablábamos un poco de tu presente ¿en quién das Jorge? estoy escribiendo una novela pero estoy así promediándola la verdad que uno nunca sabe muy bien de qué está escribiendo a mí se me metieron dos películas se me cruzaron dos películas en la cabeza y decidí es decir me dieron la estructura para escribir un texto ¿qué película? ¿puedo saber? sí una es una película vieja de Ripstein que se llama Profundo Carmesí que hay digamos el asesino de Profundo Carmesí me sirvió para diseñar un personaje dentro de esta novela y otra película se llama El confort de los extranjeros soy fanático es el libro de McEwan es la película es con yo no me acuerdo el nombre del actor Natalia Richardson que se murió ¿no? sí que se murió en la nieve tuvo un accidente pesquiando el varón no me acuerdo y no me acuerdo Christopher Walken ¿no es? Christopher Walken labura no es el protagonista labura Christopher Walken es el que atrapa a esta pareja en Venecia el que atrapa a esta pareja y ahí en esa película Christopher Walken repite un texto que en off o sea para explicarte ciertas cosas tengo que explicarte tengo que contarte quién era mi abuelo quién era mi padre dice ¿no? vos sabés que tengo hasta la música de esa película y la novela de tardé en conseguirla porque no la editan no la editan acá está editada por Alfaguara está publicada por Alfaguara creo que es el libro más lindo de McEwan vos sabés que yo a la novela no accedí porque está carísima acá no, yo te la paso dale tengo un librito chiquito genial un pocket o sea pero esas dos películas durante la pandemia me dieron estructuras como para trabajar en un texto que veremos que sale ¿no? veremos que sale es una novela un poco como sodio o sea donde en realidad el realismo se corre y deja que entre un ingrediente fantástico y a mí me empezó a gustar esta cuestión de meter cuestiones fantásticas vamos a ver cómo sale o sea en enero escribí todo el mes en esa novela lo fantástico está en la ciudad de Venecia en esos pasadizos es terrible bueno en la película también en la película mirá por lo menos en la película yo te repito la novela no la leí pero en la película hay algo de tensión que me parece que es de la escenografía que tiene que ver no sólo con lo que acontece digamos a esa pareja que se extravía en Venecia etcétera etcétera sino además con la escenografía que están digamos por llamarla de alguna manera tan oscura ¿no? o sea no sé si te acordás en un momento tan laberíntica en un momento se pierden y se quedan durmiendo en la calle ¿no? ellos es extraordinaria esa película y me acuerdo de una escena del restaurante porque él creo que tiene un restaurante Christopher Walken tiene un restaurante cuando los capta en el libro también tiene un restaurante exactamente se los lleva a cenar todo es terrible pero es hermosísima es excelente es el fantástico realista es excelente claro porque el ingrediente fantástico está muy presente de todas maneras el verosímil del texto o de la novela o del film es tan fuerte que hace que ese ingrediente fantástico se torne rápidamente verosímil se incruste en el texto yo la busqué en plataformas y no está está en Extremio yo la vi en Extremio o en Cinefilia Malversa son dos ah sí pero no son las plataformas no las tradicionales no 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 Extremio Extremio es una app que podés ver cualquier cantidad de películas Cinefilia Malversa ponés Cinefilia Malversa te metés y ves las películas online en Cinefilia Malversa tienen una calidad que no está 100% en Extremio son buenísimas nosotros estamos hablando estamos en un programa hablando de no sé ¿son legales? esto es todo legal sí 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 a mí me dijeron que sí 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 es todo legal si pones esto en la judía no pasa nada increíble jamás pensé que me iba a salir con esa película yo soy fan absoluto la vi hace años y no me la olvidé yo tampoco la música también es buenísima la bajé es una película extraordinaria y el libro de McEwan debe ser genial si de alguna manera refleja algo esa película tiene que estar tiene de todo McEwan a mí me gusta muchísimo pero el libro de la nena que se pierde en el supermercado yo leí un viejo libro de McEwan que es un libro de cuentos que me pareció extraordinario después no leí nada más o sea pero esta película lo que me impactó fue el film el tiempo de la inocencia creo que es un padre que va al supermercado y le sacan la nena antes de llegar a la caja y no la encuentra es muy angustiante es muy terrible como con cosas tan cotidianas con cosas tan posibles porque que te entre un vampiro por una ventana no es posible pero que te desaparezca tu hija en el supermercado es muy posible entonces es terrible extremo y atroz y McEwan usa eso lo que nos puede pasar a todos que genial y nos arruina la vida que genial bueno estás con esta novela estoy trabajando con esta novela estoy trabajando en talleres estoy trabajando bueno vamos a hacer un taller con Alejandra Camilla ahora que va a ser un taller de lectura un taller de lectura que se va a tratar de perros o sea cuentos de autores nacionales y extranjeros que traten de perros digamos cuyo eje hay un libro sobre los perros de la literatura hay un libro que estamos tratando de esquivar es decir los textos que nosotros le iba a ofrecer porque yo no tengo ah lo tenés de Alfaguara sí porque es chileno el libro es un autor chileno y desde el perro de Ulises de la Odisea todos los perros que aparecen hasta Cusco de Tefec Mil los perros literarios es genial eso es genial y además está la excusa digamos todo tema es una excusa para disparar una trama entonces lo que pensamos con Alejandra es justamente eso y tratar de tomar el texto como entrar desde cierta mirada estructuralista es decir qué elementos están en juego cómo los podemos singularizar y cómo eso puede servir eventualmente para después que la gente escriba utilizar esas herramientas en su propia escritura ¿tiene nombre la novela? no, no, no todavía no creo que digamos tiene nombres posibles la circunstancia es uno y cabeza de malo y otro pero en realidad todavía no son títulos posibles porque no sabés lo que va a surgir viste que emprender una novela es no sé después cuando la tenés cuando la estás escribiendo yo nunca pensé que iba que iba a ir por estos lugares totalmente bueno uno tiene que seguir al lenguaje en ese caso o sea y de alguna manera obedeciendo al lenguaje de alguna manera te dispara tramas no digo que uno se base solamente en eso pero de todas maneras me parece que uno tiene que estar como de alguna manera respetando al lenguaje y no comercializando sino discutiendo con el lenguaje para llevar a donde uno quiere y donde el lenguaje quiere también por momentos Jorge muchas gracias por venir muchas gracias a vos Héctor seguimos el XJ de Nace Mancha pensaba como presentar a Michelle Nieva el autor de la infancia del mundo y no se me ocurre otra cosa que decirle bienvenido a la argentina a Michelle Nieva ¿cómo estás? bien y vos bueno muchas gracias por la invitación no no gracias por venir contame tu historia no vivís acá vivís en Nueva York sí sí bueno en el año 2019 me surgió una posibilidad laboral y académica en la Universidad de Nueva York así que de ese momento me fui allá y estoy como con una beca doctoral de la universidad y al mismo tiempo dando clases de español y de literatura argentina y tu llegada a la literatura ¿cómo fue? ¿cómo fueron tus comienzos? ¿eras lector desde chiquito? ¿cómo es la cosa? y un poco en la adolescencia empecé a leer bastante ciencia ficción y un poco surgió por ahí sí también creo que Faulkner fue el primer autor que leí Luz de Agosto de Faulkner que fue un libro iniciático me rompió la cabeza y a partir de eso siempre tuve un interés artístico de chico con un amigo hacíamos cómics hacíamos como guiones de videojuegos también pero después de leer ese libro de Faulkner fue como que digamos encontré en la literatura un canal por ahí leí que vos leías a Sarmiento todos los textos escolares de literatura de la escuela y te aburrían todos sí armaste tu propio universo ¿cómo llegaste a la ciencia ficción? sí como te contaba en la adolescencia llegaban muchas revistas que compraban en el parque o la novela de Minotauro y después en un momento en ese momento en un trabajo escolar que en la secundaria me obligaban a leer el canon de la literatura argentina en ese momento era Sarmiento y a mí me aburría muchísimo el Facundo y en un trabajo escribí sobre el Facundo como si fuera una novela posapocalíptica del futuro y bueno en el momento me reprobaron y es algo que lo descarté pero después cuando empecé a tratar de pensar un propio universo literario me pareció que había mucho ahí para ¿vos crees que elegiste la ciencia ficción o la ciencia ficción te eligió a vos? no tuviste opción digamos a mí me gusta el terror por ejemplo y no tengo mucha opción me gusta claro y como muchas cosas la vida creo que llegó por azar y con el tiempo le fui tomando cariño y fui entrando cada vez más ¿qué cuenta hoy la ciencia ficción en un mundo tan tecnologizado? ¿cuáles son los peligros ahora? digo de Orwell los peligros eran la tecnología y las telepantallas hoy en el 2023 ¿cuál es el peligro? digamos bueno sí por un lado la actualidad también que tiene el género es que hoy en día digamos el propio capitalismo narra sus sus mercancías a partir de las estéticas de la ciencia ficción por ejemplo Zuckerberg que inventó ahora el metaverso bueno está desarrollando este metaverso el nombre sale de una novela de Neil Stephenson Snow Crash que antes a su vez sale de William Gibson a su vez de Elon Musk que digamos con todo este proyecto de terraformación marciana lo toma de novela de Kim Stanley Robinson o lo mismo los vestuarios y la estética de su proyecto espacial lo hace un vestuarista de Hollywood que también es vestuarista de películas de ciencia ficción y creo que digamos esta estetización mediante la ciencia ficción del capitalismo pone a quien escribe ese género en la responsabilidad de participar de esa estetización o tomar quizá una mirada más crítica y creo que también al ser el vínculo directo de la ciencia ficción más que la literatura lo científico y lo técnico de la capacidad de discutir de estas conversaciones contemporáneas sobre la tecnología y como el abuso del capitalismo si, viste que de acuerdo a las décadas la inminencia del peligro siempre que se va en la época de Terminator las máquinas no van a dirigir la vida o van a cobrar vida y van a hacer ahora ya se ha perdido el miedo las máquinas no cobraron vida y ahora el miedo que es el deshielo el calentamiento global el mundo posapocalíptico si, ese anacronismo yo justo estaba traduciendo unos cuentos de Philip Dick durante la pandemia que transcurrían en un futuro postnuclear y los personajes se usaban como trajes que descubrían la cabeza y bueno llegados a la pandemia también podía ser como una situación así una crisis sanitaria pero bueno en esta novela en particular con el tema que me meto es el calentamiento climático que digamos una especulación de un futuro en el que por el deshielo de los glaciares antárticos los niveles oceánicos suben incluso vi el mapa el mapa que planteás en el 2127 creo que 2272 si, cierto si y bueno hay un experimento que hice fue imaginar la escritura de ficción a partir de la cartografía como a partir de una imaginación cartográfica movilizar la ficción primero hice hice una investigación de cómo serían supuestamente la geografía de Argentina y de Antártida está un poco trastocada y con ayuda de un de un ilustrador lo convertimos en estos mapas políticos y a partir de ahí surge la novela y también me interesaba como un un espacio tan importante en las narraciones literarias culturales de Argentina como es tanto la Pampa o la Patagonia que 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 vendría con esta transformación tan grande porque la novela los niveles oceánicos tapan la Patagonia lo concreta en un archipiélago y la Pampa tiene una salida al mar que se llama el Caribe Pampiano vos que que porque evidentemente no estás contando el futuro estás contando el presente creo que yo que toda la ciencia ficción cuenta el presente ¿qué crees con tus historias y con estos escenarios que estás contando del hoy? el niño dengue por ejemplo tranquilamente podía vivir en el 2023 me parece es un personaje actual digamos sufre lo mismo que sufriría en esta época ¿qué crees de hoy que estás contando con la ciencia ficción? y bueno creo que la ciencia ficción al al distorsionar tantos fenómenos permite ver con nuevos ojos por ahí elementos actuales creo que la novela bueno por un lado es el calentamiento climático y me interesaba contar una etapa de la vida como la infancia que en cierto punto es puro puro futuro es una potencia siempre hacia adelante como podía convivir en un tiempo en el que el futuro está devastado por una catástrofe planetaria y me interesaba bueno creo que un tema también que surgió en la pandemia a raíz de que estaba toda la discusión de las acciones de las empresas que se benefician con la pandemia como uno las grandes corporaciones son un elemento de terror de la ciencia ficción sí o sea me interesaba hasta qué punto el capitalismo puede convertir en ganancia una catástrofe planetaria que incluso pone en riesgo la continuidad de la humanidad como especie o sea como incluso después de que la humanidad desaparezca el capitalismo va a seguir monetizando y además contame un poco cómo surge el cuento este hablamos de que la novela se inicia con un cuento que ya existía y que después usaste como primer capítulo de esta novela el niño dengue ¿quién es el niño dengue? y el niño dengue surge un poco de que también bueno el dengue es una enfermedad tropical subtropical pero que por efecto del calentamiento climático se extendió geografías cuyos ecosistemas no son subtropicales como Buenos Aires y surgió a partir de que un amigo tenía dengue y un poco bueno le preguntábamos cómo estaba le decíamos el niño dengue bueno no tenía una situación grave por eso nos podíamos tomar un poco en broma y de ahí un poco de mi fascinación con Kafka y con Cronenberg apareció este personaje que vive en este trópico digamos en este trópico campeano que además tiene como un cambio de sexo sí ese es un personaje trans sí bueno el libro es bastante transgénero también en cuanto a lo textual porque hay bueno hay mapas hay ciencia ficción hay videojuegos hay muchas discursividades y creo que eso también se pone en juego en los personajes pero en particular eso surgió de que yo estaba escribiendo esta historia que también es un guiño al niño proletario de Ovaldo Lamborghini y mientras investigaba mientras escribía el cuento sobre el dengue descubrí que el mosquito que transmite la enfermedad es el mosquito hembra entonces para que el niño dengue pueda transmitir la enfermedad tendría que ser una hembra ah claro de ahí viene si hay nuestro libro le arruinamos el primer capítulo pero bueno claro spoileamos bueno no lo leas salténlo es cierto spoileamos pero no es eso lo más importante no 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 sí sí lo siento toda la construcción de ese universo de ese escenario uno supone que al que le gusta tanto la ciencia ficción se la pasa leyendo ciencia ficción tu biblioteca ideal cuál es porque nombrás autores que no son de ciencia ficción Faulkner Lamborghini digamos cómo estaría conformado un estante ideal de tu biblioteca bueno últimamente estuve leyendo mucha ciencia ficción china o ciencia ficción del caribe pero cada vez estoy más convencido que al menos como escritor que la ciencia ficción no es literatura sino que o sea muchas veces se escuchó colegas escritores o escritoras que tratan de justificar que la ciencia ficción pertenece como a la gran tradición de la literatura no sé porque en la Ilía en el canto 1 hay un androide o hay un cuento de Flovar que tiene un mutante pero digamos como los grandes problemas de la ciencia ficción no son digamos los de la gran literatura no en el sentido de tener un gran estilo escribir bien la experimentación formal con la lengua sino la poetización de lo científico y lo técnico y en ese sentido creo que le da más libertad para tratar por ahí con artefactos no literarios como serían investigaciones científicas o videojuegos o sea por ejemplo en este libro me interesó menos por ahí lo literario que experimentar con otros artefactos narrativos como videojuegos o está en los mapas hay un museo de ciencias naturales perdón no respondía a tu pregunta de la biblioteca pero decía que también hay otros elementos además de la biblioteca que son importantes en la ciencia ficción que yo lo llamaría un archivo más que una biblioteca que tiene otros valores extraliterarios que exceden a la literatura digamos sí pero bueno de ciencia ficción me gusta Liu Zixin que es un escritor chino muy interesante que tiene una novela que se llama de hormigas y dinosaurios que especula si los dinosaurios hubieran sido una especie inteligente y los dinosaurios viajan al espacio sí Rita Indiana me gusta República Dominicana en general últimamente me estoy interesando por ciencia ficción que surge de lugares no centrales al menos occidentales perdón el manga también me interesa mucho japonés digo todas las cosas que consumen la gente joven vos crees que la ciencia ficción es un género de gente más joven la gente que quiere experimentar acá vino Juan Mateo Flor Canosa que son autores del cyberpunk claro y me da la ciencia ficción que es un género que aborda a la gente joven por ahí estoy equivocado es algo que surge de la observación sí sí por ahí muchas preocupaciones contemporáneas sí pero no sé si diría que solo para la gente joven es la gente que tiene mucho futuro la gente que nos queda poco vamos al pasado al terror a lo gótico contame qué estás haciendo en Nueva York hablando de clase cómo fue tu llegada a la literatura y tu conexión con esta gente de la universidad bueno yo acá había entrado el CONICET y ahí conocí a alguna gente que trabajaba en la universidad de Nueva York y así se hizo un poco un enlace hay que hacer una aplicación para que te acepten allá y bueno y apliqué y entré y en ese momento bueno era un momento complicado acá económico y surgió esta posibilidad y me fui saltabas de alegría cómo fue cuando te dijeron que aceptaban tu aplicación y bueno yo tenía ganas de probar esa experiencia así que estaba contento y cómo es vivir en una gran ahí vivís en el futuro en una gran metrópoli o por lo menos uno supone desde acá que está todo más tecnologizado y todo funciona mejor bueno una duda que tenía era que sin mi escritura que por ahí está muy anclada en temas argentinos me iba a parecer provinciana de otra lente pero al contrario me pareció que era interesante esa exploración y por ahí lo que surgió ahí un poco es que bueno la ciencia ficción a veces se dice que es una ficción especulativa entonces bueno qué pasaba con la ficción especulativa en el centro de la especulación financiera y cómo se comunican esos lenguajes de la especulación de la literatura en lo que es la ficción y la especulación algorítmica de las finanzas y creo que digamos esa experiencia de vivir allá me influyó en uno de los temas de esta novela que se llama las Viro Finanzas que es una serie de fondos de inversión que arman paquetes accionarios para predecir qué nuevas pandemias o desastres planetarios van a dominar digamos al planeta y a raíz de eso qué compañías se van a beneficiar ¿qué lugar juega el lenguaje en tus libros? ¿cómo te apropias de las palabras para crear estos universos? bueno me interesa un poco el lenguaje mediado por la tecnología y sí por las nuevas experiencias que puedan irrumpir a raíz de eso por ejemplo hay un videojuego en el que hay nuevos géneros además de bueno el masculino el femenino o el no binario y un poco ahí el lenguaje está atravesado porque la desinencia de las palabras están digamos afectadas por este nuevo género que es el de unos personajes del videojuego me interesa sí cómo por ahí nuevas subjetividades pueden alterar el lenguaje también porque el mundo por más diferente que sea el prisma con el que se mira es el lenguaje digamos la comprensión del mundo es el lenguaje por más que vivas en 1890 o en el 2200 digo siempre lo vas a mirar bajo ese mismo es la matrix ¿no? no podemos escapar a eso a la cantidad de palabras y a la forma de mirar el mundo sí el lenguaje por ahí en cuanto a lo que tiene el libro de aceleración o de barroquismos son como por ahí procedimientos que me permiten distorsionar la realidad para que parezca que es algo o sea me interesa romper con la creo que uno de los grandes mecanismos que tiene poéticos y políticos la literatura es romper la inmediatez del presente y permitir por ahí ver nuestro tiempo con una nueva mirada y creo que la ciencia ficción permitir distorsionar tanto que por ahí mediante el lenguaje en el libro aparece con la aceleración o el barroquismo hace que hechos que parecen completamente fantasiosos puedan permitir ver el presente de otra manera Michelle y hablando del futuro vos como te ves en el futuro escribiendo como un autor consagrado que idea tenés de la literatura que vas a hacer con esta carrera de literatura que se avecina te digo porque con 24 años sos muy joven 35 35 tenés un carrerón por delante que te gustaría hacer escribir abordar otros géneros audiovisuales que trato de no pensar mucho en el futuro porque me da ansiedad pero pero me gustaría poder vivir de actividades acá dice que va a estar todo más si encima la imaginación no ayuda a tener un panorama optimista me gustaría poder vivir de actividades relacionadas con el libro porque a mí lo que me gusta es escribir así que todavía no lo tengo muy claro porque es difícil en el tiempo presente predecir mucho lo que uno va a hacer pero me gustaría vivir de actividades relacionadas con la escritura que es mi actividad cuando escribís para vos cuentos te alejás de la ciencia ficción o siempre te sentís cómodo de ese género bueno yo digo que tengo un proyecto de escritura que al menos hasta ahora siempre lo mantuve que se llama la ciencia ficción gauchapunk que digamos como un cruce del ciberpunk por ahí con la literatura gauchesca o en realidad con la historia de Argentina y Latinoamérica y la violencia política contra cuerpos y territorios y me interesa como la deshumanización de la violencia política se puede digamos narrar con el lenguaje de la ciencia ficción cuyo tema o uno de los mayores temas es lo no humano Harold Bloom tiene una frase que me interesa mucho que él dice que Shakespeare es el creador de lo humano y que después toda la literatura es una repetición o una variación de lo que él consideró lo humano pero yo pienso bueno pero qué pasa con lo no humano porque al mismo tiempo que Shakespeare escribe y se concibe la gran novela moderna es cuando ocurre la conquista de América los grandes genocidios indígenas y entre otros desastres capitalistas que son deshumanizantes no son humanizantes entonces digamos me interesa narrar lo no humano en mi escritura al menos eso es lo que vengo pensando hasta ahora después no sé qué pasará te vamos a seguir leyendo en un futuro te vamos a seguir leyendo si vas vas a seguir vas a seguir publicando y el año que viene saco un nuevo libro de ensayos o sea ahora acabo de sacar esta novela que acaba de salir o sea ¿cómo fue tu desembarco de Anagrama? ¿cómo llegaste por el concurso este del Ñodengue? bueno yo hasta ese momento había publicado en una editorial muy pequeña de Buenos Aires que era Santiago Arcos y en un momento ganó un premio de la revista Granta que cada 10 años elige hace una selección de mejores escritores escritoras menores de 35 años y eso me dio como una visibilidad por ahí hoy me acabo de suscribir a la revista Granta porque buscando información tuya digo la revista y ya me suscribí sí es una revista británica que allá en Inglaterra es muy importante acá por ahí no sé si es tan conocida pero es muy interesante porque publica toda narrativa joven en general y bueno eso me dio una nueva visibilidad y ahí la editora de Anagrama leyó Tecnología Barbaria y después bueno mi agente literaria que me contactó a raíz de que gané este premio el Granta ella en realidad es la que hizo toda la la conexión también Silvia C.C. la editora de Anagrama leyó Tecnología Barbaria y después leyó este manuscrito Tecnología Barbaria es un libro que publiqué en el 2020 y después leyó el manuscrito y bueno y quiso publicar este y va a publicar Tecnología Barbaria uno que sueñan los gauchoides sueñan los gauchoides coñanueces coñanueces sí esa es mi primer novela me gustó el título parodiando a Philip Dick sí Philip Dick es un poco como mi entrada a la ciencia ficción maestro de maestro bueno Michelle te seguiremos leyendo te seguiremos jugando por lo pronto hay que comprar La Infancia del Mundo Lindo el título es hermoso bueno muchas gracias muy bueno muchas gracias por la invitación no no gracias fue armado con poco tiempo pero tuviste la generosidad de armar un espacio así que muchas gracias el tiempo que te dejó Nueva York el ratito que llegaste y te volviste ahí nosotros seguimos gracias Michelle muchas gracias nosotros seguimos en El Quijote No Se Mancha y así llegamos al final otra emisión de El Quijote No Se Mancha nos vemos la semana que viene como siempre a las 11 gracias por estar ahí Chau Chau